La Guardia Civil sigue buscando a este hombre, Benito Ortiz, y llama a la colaboración ciudadana para localizarlo. Es el preso que se fugó en la medianoche del martes cuando volvía a la cárcel en ambulancia, tras ser revisado en el hospital por una urgencia. Ocurrió a las puertas de este centro penitenciario de Zuera, en Zaragoza, donde cumplía condena. En el momento de acceder al centro penitenciario, justo en el trámite de acceso a la prisión, en ese momento es cuando se retira la custodia de la Guardia Civil y el interno lo que hace es conseguir soltarse los grilletes de dentro de la ambulancia y huir. Decenas de efectivos de la Guardia Civil, con patrullas caninas y un helicóptero, rastrean los campos de cultivo, pinares y explotaciones ganaderas. Allí se ha centrado la búsqueda de este preso calificado como muy violento y peligroso. Un varón de complexión delgada, 61 años, mide 1,65 m de estatura y en el momento de la huida vestía un jersey oscuro, pantalón vaquero y zapatillas deportivas de la marca Reebok color negro. Benito Ortiz forma parte de un conocido clan familiar de delincuentes y le quedan 26 años de reclusión. Cumplía condena por secuestro de una mujer en Zaragoza y por el robo e intento de asesinato del propietario de una armería en la capital aragonesa.